¡A la pesca del pato! ¡Toma! ¡Ona de pesca de pati! ¡Mira, mira, Simón, Simón, Simón! ¡Pesca de pati! ¿Qué quiere estar rechacando pescado, Simón? ¡Oluvina de 5 kilos! ¡Ahora, muscol, muscol de 5 kilos! ¡Pesca de pati! ¡Mira el pato de bucea! ¡Hacho, no se ve! ¡Pesca de pati! ¡Mira, mira lo bueno! ¡Ven pa' acá! ¿Qué tenías hambre, hijo? ¿Quieres que te lleve pa' la casa, hijo? ¡Pesca de pati! ¡Pesca el pato al final con un pato de gafana! ¡Pesca de pati! ¡Ven pa' acá, hijo! ¡No saqué el ala! ¡Paco! ¡Eh, si tuvieras pescado algo en la boca! ¡Vaya boca le está... ¡Es que pa' mí que estaba... ¡Eh, Simón! ¡Vienes tú y es la risa, eh! ¡Que hay que vienes tú! ¡Ven a quedar más raro de la vida! ¡Ven a ver qué me pasa eso! ¡Mira el otro! ¡Ahora te desengancha la gaviota! ¡Le pido un trabucazo en la cabeza! ¡Ahora se me tiran todas las gaviota aquí! ¡Toma el pato, tío! ¡Que la has enganchado de las patas, tío! ¡La has enganchado de las patas! ¡Ahora la vas a soltar! ¡Todo a mí me da miedo, ¿eh? ¡Yo me voy a levantar! ¡Si esto va a empezar aquí a correr, a pegar trabucazos! ¡Me toca chafar de la cabeza el pato! ¡Eh, sácame la puntilla, Simón! ¡Sácame la puntilla! ¡Que la puntilla! ¡No va a sellar el pato, tío! ¡Pesca de pati! ¡Cuánto pesa! ¡Qué gordo, mira! ¡Mira cuánto pesa! ¡Hacho, le da lenta! ¡Mira cuánto pesa, hijo! ¡Tira para arriba! ¡Hacho, cuénto, cuénto! ¡Córtale el ino de fuera! ¡No, no, no, que se va! ¡Se muere! ¡Déjalo, déjalo! ¡No le hagas presión un poco abajo! ¡Se lo estoy gastando a grabar ya! ¡Yo creo que ni he grabado! ¡Pesca de pati! ¡Pesca de pati! ¡Pesca de pati! ¡Eh, mi abuelo decía, ave que vuela, ave a la cazuela! ¡Mira, a ver! ¡Hacho, mantelo tú, que a mí se me está durmiendo el brazo ya de mantener el móvil! ¡Hacho, córtale el hilo y tocando, tío! ¡Hacho, sí, no! ¡No, no, no! ¡Yo no he cortado el hilo! ¡Córtale el hilo! ¡Pero va a salir por pata! ¡Sí, yo lo que no quiero es que venga para acá! ¡Pero se va a llevar la boya! ¡La boya ese, el peso se lo lleva! ¡Es lo que no quiero es que venga para acá porque le voy a pegar un hachazo así en la cabeza! ¡Grabá, grabá, no! ¡Pesca de pati! ¡Pesca de pati! ¡Tobar! ¡Dios! ¡Mirame! ¡Moto GP, mirame! ¡Hija, que tenía ganas de irte! ¡Hasta luego, eh! ¡Paco, me he cansado ya! ¡Vamos para esto!